El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos, a distancia, estaba osando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió donde estaba Jesús y al verlo le rogaban que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo para todas, para todos. Los acompañamos en sus casas, los que están en los hospitales, en donde estén. Los estamos acompañando con nuestra oración, nuestra cercanía. Seguimos leyendo esta historia del Génesis. Esta historia apasionante de Abraham. De Abraham. Como lo llama Dios después de que le cambia su nombre. Y hoy vemos el nacimiento de Isaac. Habíamos quedado ayer en que Dios le había prometido un hijo a Abraham. Y hoy leemos esa historia del nacimiento de Abraham. Y entonces se presenta un conflicto. Porque vivía con ellos una esclava de quien Abraham, con quien Abraham había concebido un hijo. Y entonces Sara empieza un poco a sentir celos. Porque ¿quién iba a ser el heredero? Si Isaac, su hijo, o el otro niño, hijo de la esclava. Hijo de la empleada, podríamos decirlo. Esta historia, así un poco con este dramatismo, tiene sus enseñanzas. Dios es Dios de todos. Vemos como cuando la esclava estaba en el desierto, a punto de morir de sed. Dios le ayuda y le da agua para salvar a su hijo, para salvarla a ella. Mostrándonos entonces que Dios no hace acepción de personas. Si nosotros los seres humanos sentimos celos y nos dividimos, Dios no hace acepción de personas. A todos nos ama por igual. Al hijo de Sara, al hijo de esta sirviente, de esta esclava, Dios también a ella la ama y a su hijo. Y por supuesto la ayuda. Pero tal vez también el texto tiene la intención de explicar el nacimiento de los diferentes pueblos. El pueblo de Israel, guiado y orientado por Abraham. Y el pueblo árabe, orientado o mejor, que tiene sus orígenes en Agar y su hijo Ismael. Es la manera como la palabra de Dios interpreta o lee la historia de los pueblos y nos ayuda a comprender que hay pueblos diversos, pero que al final a todos nos ama el Señor. Repito, Dios no hace acepción de personas. Aunque nosotros nos dividamos, nos clasificamos, Dios no hace esa acepción. A todos nos ama por igual. A Sara con su hijo, a Agar con su hijo Ismael, a todos nos ama el Señor. Qué bonita historia. En un mundo donde hay tantas divisiones, en un mundo donde nos separamos, nos dividimos por ideologías, por religión, por tantas cosas, nos dividimos, nos separamos, nos clasificamos. Recordar entonces que ante Dios todos somos iguales y a todos nos ama de la misma manera. Y en el texto del Evangelio leímos hoy una historia un poco sorprendente, a veces con algunas interpretaciones. Pero yo quiero que nos detingamos en algunos elementos sencillos. Primero, Jesús cura a unos enfermos en territorio pagano. Tal vez esta sea la enseñanza primera y la más importante. Jesús no vino a salvar a un solo pueblo. Jesús no era el salvador solamente del pueblo de Israel. Él vino a sanarnos y a curarnos a todos. Y entonces, esta curación en territorio extranjero, en territorio pagano, como ellos llamaban, pues tiene su importancia. Jesús quiere enseñarnos que Él vino a salvarnos a todos. Y seguramente para los judíos más tradicionales, pues esto resultaba muy importante, ver a Jesús como el salvador, como aquel que viene a salvar a todos, aun a los paganos, que muchas veces eran rechazados. Una segunda enseñanza que podemos sacar a la luz de este texto es que Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos. Una manera de llamar el mal. Es decir, Jesús puede destruir el mal, tiene el poder de destruir el mal del mundo. aunque muchas veces quisiéramos que eso ocurriera de una manera como milagrosa, instantánea, ante tantas situaciones de maldad que hay hoy, pues Jesús y Dios tiene su manera de actuar, pero Él tiene el poder de curar, de sanar, de liberarnos de todos los espíritus inmundos. Y termina el texto con una petición de los habitantes de este poblado de salir invitando a Jesús o casi que suplicándole y rogándole que se fuera de su tierra, que se marchara de su país. Me parece a mí que es un reconocimiento del poder de Jesús. Inconscientemente están viendo en Jesús a alguien especial, a alguien que tiene un poder especial y por eso quieren que se marche del país. También hoy estamos llamados a reconocer ese poder de Dios y a dejar que Él nos libere de todos los males, que nos libre de los espíritus inmundos, es decir, que nos libre del mal, del mal que hay en nosotros, que hay en la sociedad. Él no lo hace de una manera mágica y milagrosa como muchos quisiéramos, sino que se vale de cada uno de nosotros para realizar esta tarea. Nosotros, sus seguidores, llamados a acabar con el mal que hay en el mundo, empezando por el mal que hay en cada uno de nosotros. si todos nos unimos, si todos aportamos, si cada uno de nosotros hace el esfuerzo de terminar con el mal que hay en sí mismo, en su grupo social y familiar, pues podemos ir transformando el mundo. Dios actúa por medio de nosotros y somos nosotros ahora los encargados de acabar con el mal que hay en el mundo. Para decirlo en términos del Evangelio, para destruir esos espíritus malos que a veces nos invaden e invaden a nuestra sociedad. ¿Qué tarea la que tenemos nosotros los cristianos hacer posible ese reino nuevo destruyendo aquellas situaciones de mal que hay en medio de nosotros? ¿Qué tarea